hey que pasa gente en youtube que pasa agarronos otro nuevo día agarronos vamos a tener que salir de viaje son vamos de viaje agarronos pero no tenemos que ir a comer esto es que venimos a comer antes de irnos hay mucha gente muchas cosas aquí muchos agornos mexicanos es el otro restaurante cuando venimos cuando estaba a juan taramera se acuerdan lo venimos aquí a la ley ya estamos aquí en el restaurante y acabamos de ordenar por si no se hace bien tarde otra vez se me acaban a tocar con ahora la bamba vamos a cantar la bamba va a cantar la bamba va a cantar la bamba vamos a ver para que llegue la comida ya llegó la comida agarronos no es huevo otra vez su caldo ordenaste tu caldo otra vez tomo el dueño señor gracias por su alimentación la buena Lupe deje comemos y ahorita seguimos a lo que sigue ay ya le iba cantar una cancion quiero ya nos vamos de aquí vamos a irnos de viaje ya nos vamos vamos a irnos vamos a irnos ya estamos aquí en los bases y vamos a esperar que salga el de nosotros ya vieron a que horas 8.45 hasta el paso Texas vamos a esperarnos vamos a irnos vamos a irnos ahora si ya estamos arriba del Paz y ya nos vamos de aquí así que vamos a dar la carretera hasta el paso Texas creo que vamos a tardar como unas 10-11 horas en llegar vamos a ver que tal nos va en este viajecito Vámonos, garrónos. ¿Qué les cuento, garrónos? Hicimos una parada aquí en no sé dónde. Y yo creo que vamos a comprar algo. Para llevarnos. En el camión son... Vamos a ver qué hallamos. ¿Qué agarraste? Agarramos una paquita para los dos. ¿Quieres? Estamos de madrugada. Agarrónos, por fin. Ya llegamos aquí al Paso, Texas. Después de unas cuantas miles de horas. Llegamos y aquí estamos en la terminal de los camiones. Y ahora hay que pedir un Uber para llegar a la casa. Vamos a esperar a ver si llega nuestro Uber. A ver, a ver qué pasa. La seguridad debe venir por aquí. ¿Sí? Ok. Vámonos. ¿Puedes abrir el tronco, Tupides? Llego al Uber. Vámonos. Garrónos, llegamos a la casa. Por fin. Ahora el bolso de hogar, garrónos. Aquí está Raúl y a mí, pero no saben que ya llegamos. A ver, vamos a hablar de qué pasa. Así que... Es todo por hoy, garrónos. No veo mañana en el otro episodio. Que les diga. Adiós. Bye, bye. Hola, Chirita. Hola, Chirita. ¿No saben que ya hemos llegado? No, ¿desde que ya hemos llegado? De las seis de la mañana. ¿Sí?